Entrar en tu corazón Es imposible, no tengo opción Un minuto solo tendré Es ahora o nunca lo intentaré Por si mañana no te vuelvo a amar No sé por qué Quizás no tenga otra oportunidad Bailemos juntos una última noche De luna llena y de colores Bebamos juntos una última copa No pararé hasta besar tu boca Amor Dices que te irás Y otros amores encontrarás Un, dos, tres, llámame Yo soy tu hombre, mírame Y que el destino nos vuelva a juntar Yo estoy seguro, no me olvidarás Bailemos juntos una última noche De luna llena y de colores Bebamos juntos una última copa No pararé hasta besar tu boca Espérate y abrázame Que amarga despedida Tú sabes bien que aquí estaré Por si decides regresar Por si decides regresar A mí Bailemos juntos una última noche De luna llena y de colores Bebamos juntos una última copa No pararé hasta besar tu boca Banda dos juntos una última noche De luna llena y de colores Bebamos juntos una última copa Será esta vez Voy a besar tu boca Bebamos juntos una última copa No pararé hasta besar tu boca 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 No pararé hasta besar tu boca